¿Qué es la estrategia de la sociedad? ¿Qué es la estrategia de la sociedad? ¿Qué es la estrategia de la sociedad? Es una rama de la moral que pretende resolver los problemas de los ciudadanos y de la convivencia colectiva y que se orienta, digamos, de alguna manera al bien común. ¿Qué es la estrategia de la sociedad? Y el proyecto ilustrado realizó, podemos considerar que se encuentran bastante a la deriva. Se prometía igualdad y nos encontramos en un momento en el que se ha profundizado la desigualdad en todos los ejes de dominación. Se prometía libertad y básicamente tenemos libertad de movimiento del dinero, libertad de propiedad, pero asistimos a un momento de profundo recorte de otro tipo de libertades. Y se prometía también la dominación de la naturaleza. Digamos que aquí los niveles de logros han sido bastante importantes, pero nos encontramos con que esa naturaleza supuestamente sumisa y autónoma puesta que se dominaba en este momento se encuentra en situación de franca rebeldía. Es decir, no se comporta de esa manera sumisa y previsible que se consideraba y nos encontramos, por tanto, ante esta situación de crisis global que venimos trabajando. Esta crisis global, el antropoceno, se encuentra marcada, digamos, por tres elementos centrales que quería destacar. En primer lugar, la convergencia de una serie de crisis, una crisis climática, una crisis energética, una crisis de biodiversidad, una crisis de todos los ciclos de materiales, prácticamente todos los ciclos de materiales que se dan en la naturaleza, una crisis hídrica, es decir, una crisis general en el funcionamiento de los ecosistemas. La segunda característica es que esta crisis es sistémica, es decir, es una crisis marcada por una causa común. No son causas aisladas que puedan explicar el nacimiento cada una de ellas, sino que nos encontramos con una causa común y, por tanto, tiene un elemento sistémico. Y el tercer, digamos, rasgo es que esta causa común es el marco de profundas contradicciones que existen entre una manera de organizar la vida, de organizar la economía, de organizar la sociedad y el funcionamiento también de estos ecosistemas. Me parece sugerente y me quería compartir con vosotras la reflexión que hace Horacio Machado cuando dice que esta crisis global se transforma en una crisis civilizatoria cuando una vez manifiesta y explícita la gravedad de la crisis, sin embargo, esta no es percibida ni social ni políticamente. Dice textualmente Horacio Machado que la crisis civilizatoria es este estado bioecopolítico de profundos anestesiamiento y enajenación en el que se encuentran sumidos vastos sectores de la especie humana contemporánea. Es esta situación de vivir profundamente desconectados de esta situación de crisis que vivimos y de las consecuencias que puede tener la que marca la situación de crisis de civilización y que conduce a lo que Santiago Alba, por ejemplo, ha denominado un previsible naufragio antropológico. Es decir, asistimos a hechos y contextos atroces y sin embargo, colectivamente, muchas veces seguimos pensando en un futuro luminoso. Ahí se produce una profunda disonancia. Es en este marco, creemos nosotros, donde el mundo de las representaciones y de los imaginarios que se han creado dentro de nuestra sociedad juegan un papel central. Es decir, la cultura capitalista heteropatriarcal moldea las subjetividades individuales y colectivas y hace que seamos incapaces de percibir estos procesos de devastación de las bases materiales de la vida. Nos resulta muy complicado entender los procesos de desmantelamiento de las imprescindibles redes de codependencia y de interdependencia que permiten sostener la vida cotidiana y también, digamos, en el tiempo hacia el futuro, cotidianamente. En ese marco es en el que yo quería, de alguna manera, compartir las reflexiones. Y las reflexiones vienen orientadas en dos fases. Una primera fase que plantea una necesaria deconstrucción de algunos de los elementos centrales que sostienen nuestra cultura y una segunda fase en la que plantearíamos tentativamente algunas líneas que permitirían una reconstrucción de estos imaginarios para poner la vida en el centro, para poder construir una política que esté orientada al sostenimiento de una vida que merezca la pena vivirse. Dentro de este campo de deconstrucción voy a hacer un repaso que va a ser muy somero, incompleto. En primer lugar, porque no tengo posibilidad de hacerlo más largo y, en segundo lugar, por la propia capacidad. Es decir, es un tema complejo que requiere el concurso, digamos, de muchos ámbitos y muchas áreas del conocimiento. El primer elemento que hay que someter a crítica es la propia construcción del conocimiento que se hace dentro de nuestras sociedades. Es decir, la modernidad ha establecido un modo de conocimiento que se basa sustancialmente en la división y en el dominio. La primera división epistemológica que hace la modernidad es la división entre el sujeto y el objeto, defendiendo que el sujeto que estudia está radicalmente separado de aquel objeto que estudia y que, por tanto, si aplicamos el método científico en condiciones, somos capaces de generar un conocimiento neutral, un conocimiento que puede ser universal sobre el mundo que pretendemos conocer. La persona que conoce, por tanto, queda separada, digamos, del objeto que pretende conocer. Esta lógica de la división ha permitido legitimar un sistema de pensamiento dual que no es que nazca con la modernidad, venía asentado en los marcos de representación y de pensamiento anteriores, pero que ha adquirido, digamos, adquirió carta de naturaleza científica y que ha permitido desarrollar, entre otras cosas, por ejemplo, todo el aparato tecnocientífico. Entre ese marco de divisiones nos encontramos fundamentalmente con la oposición entre las personas y la naturaleza. Es decir, eso que Jorge Rietzmann ha denominado el profundo abismo ontológico que existe entre nuestras sociedades y la naturaleza, como si fueran cosas radicalmente diferentes y separadas. Esta conceptualización de la naturaleza separada de las personas, del mundo de la cultura, abarca también la propia dimensión natural de los seres humanos y así también el cuerpo ha sido concebido como algo diferente de la razón. De alguna manera, lo que dotaba a las personas de la característica de humanidad, del poder ser humanos, era su capacidad de razonar. Y el cuerpo era concebido como esa dimensión natural, como esa especie de territorio del ser, que sí que tenía el funcionamiento autómata y previsible que también se otorgaba a la naturaleza, sobre todo, por ejemplo, a raíz del conocimiento de la física newtoniana. La naturaleza ha sido concebida como una gran máquina previsible, con un funcionamiento que era posible conocer si se detectaban, si se hallaban las ecuaciones que explicaban ese conocimiento. Digamos que lo inherentemente humano era la razón abstracta, desvinculada y desituada del territorio naturaleza y del territorio cuerpo. Se conforma así un ser abstracto, una persona desvinculada de la materialidad de la vida y, por tanto, ese ser abstracto sí que puede ya ausentarse o puede, de alguna manera, dejar de mirar los límites que inherentemente existen en el territorio y que inherentemente existen en el cuerpo. Digamos que nos hemos encontrado con un mundo científico que cada vez ha tratado de estudiar la partícula más elemental, el átomo, el individuo, el ciudadano, el homo economicus, esas unidades que supuestamente conforman la vida y se ha desentendido de todo el marco relacional que une esas individualidades y que, de alguna manera, ciencias posteriores, como la ecología de sistemas, nos ha mostrado que son precisamente lo que engancha y lo que permite definir la vida. Son las relaciones más que la parte que componen todo ese marco de relaciones, las que, de alguna manera, nos sitúan dentro de los ejes de la organización de la vida. En esta lógica de la división, existe una relación absolutamente jerárquica y, digamos, que es el lado que ha quedado, todo lo que ha quedado del lado de la cultura y de la razón ha sido lo que ha quedado jerárquicamente por encima de la naturaleza, del cuerpo o de aquella dinámica material. Se produce un dominio y dentro de esa naturaleza no queda solamente este mundo formado por los ecosistemas, sino que se integra también todo aquello que no se considera que forma parte de ese ser humano abstracto, de tal manera que las sociedades indígenas, el otro o las mujeres, han quedado ligadas al mundo de la naturaleza y, sin embargo, constituyendo parte de estas dicotomías y formando parte de estos ejes de dominación que organizan la vida. Lo otro, lo que queda del lado de la naturaleza, tiene categoría de objeto, no de sujeto. Y teniendo categoría de objeto, digamos, forma parte devaluada de la naturaleza y no están incluidos dentro de las relaciones de igualdad o de reciprocidad. Es en este sentido, esta forma de concebir el razonamiento y esta forma de concebir el conocimiento el que hace que Boaventura Sousa Santos termine hablando de la razón imperial. Es decir, esa manera de concebir la razón que está situada del lado del dominio, del lado de la utilización, del lado de la objetivización, digamos, de ese otro que no forma parte del ser abstracto universal. Acompañando a esta construcción del conocimiento, nos encontramos con la dinámica o el cambio en las representaciones culturales que genera el propio capitalismo, que también tienen una influencia enorme. De hecho, en la gran transformación, Paul Agni dice que la asunción de esos principios tuvo un efecto más devastador que el peor de los fundamentalismos religiosos. Quiero señalar muy someramente algunos de estos rasgos que a mí me parece que desde el marco de las representaciones son centrales. En primer lugar, es la sacralización del dinero, es decir, el valor sagrado que adquiere el dinero. Cuando Weber habla del desencantamiento del mundo que se produce cuando asumimos que la naturaleza no es ese ente misterioso y lleno de incertidumbre, sino que la naturaleza es esa sumisa autómata, se produce un nuevo reencantamiento. El reencantamiento se produce a partir de los propios artificios creados por el ser humano. Es lo que Marx llama el fetichismo de la mercancía. La vida centrada alrededor del dinero se construye como una creencia que está asumida colectivamente. Es decir, la inevitabilidad de que la vida, la organización social y la política se articule alrededor del dinero y de esas mercancías aisladas de las relaciones con el trabajo y de las relaciones con la naturaleza, como si fueran algo que no forma parte de todo el marco relacional y de todo el marco material en el que se sitúa la vida humana. El tercer elemento, junto con la construcción del conocimiento y el devastador efecto digamos cultural del capitalismo es todo lo que ha tenido que ver con los impactos de la tecnología. La tecnología nos ha permitido como humanidad superar con mucho las propias capacidades del trabajo humano. Es decir, la disponibilidad de energía fósil y todo el desarrollo tecnológico han permitido superar la biocapacidad del planeta y sobre todo, además han permitido alejar de una forma impresionante los puntos en donde se toman las decisiones y donde se realizan las acciones y aquellos lugares en los que se sufren las consecuencias. Es lo que Gunter Anders denominaba el desnivel prometeico porque existe una distancia brutal entre la trivialidad y el lugar en el que se aprieta un botón, por ejemplo, para lanzar una bomba y el lugar en el que se sufren las consecuencias. Se habla, habla Viveiro de Castro de que vivimos en una sociedad de drones. Utiliza el drone como elemento metafórico para significar un poco ese salto tecnológico que existe entre la trivialidad y el lugar en el que se realiza la acción y el lugar en donde se sufren las consecuencias. Bueno, la combinación de esa forma, el punto en el que se construye el conocimiento, el capitalismo y la tecnología ha conformado también algunos elementos que son muy característicos de nuestra civilización y que quería rescatar porque me parece importante meterlo en el debate para pensar en cómo reorientar otro marco político. La primera de ellas es el radical individualismo de nuestra sociedad. Ramón Fernández Durán hablaba de la explosión del ego. Se han escondido las relaciones de interdependencia que inevitablemente tienen los seres humanos y digo escondidos porque aunque nos creamos seres autónomos e individuales esas redes de interdependencia existen y son absolutamente insoslayables. Son mayoritariamente las mujeres en todo el planeta las que se ocupan de sostener las redes de interdependencia, las que se ocupan del cuidado de los cuerpos vulnerables, las que se ocupan de sostener cotidianamente las relaciones que tienen además una enorme importancia material, no son solamente algo simbólico y alejado de la materialidad. Y las mujeres sostienen básicamente estas relaciones no porque les guste, no porque estén dotadas genéticamente mejor para hacerlo, sino en virtud de una relación de dominio que se ejerce a partir de las relaciones patriarcales y de la división sexual del trabajo. Pero esas relaciones de interdependencia se esconden. se ha producido también una sustitución de las relaciones entre las personas por las relaciones entre las cosas y el dinero se postula como ese mediador. Es decir, de una concepción relacional de la riqueza pasamos a una concepción capitalista de la riqueza y nos relacionamos entre las cosas y disputamos los recursos limitados a través de la mediación del dinero y no a través de las relaciones de deliberación entre las personas. El individualismo ha conformado esta idea de ser abstracto, este homo economicus y ha conformado también este antropocentrismo ciego. Si realmente fuéramos antropocéntricos y pusiéramos la persona situada en el cuerpo y en el territorio en el centro no podríamos haber dejado de ser una sociedad mayoritariamente biocéntrica porque seríamos conscientes de las relaciones de codependencia e interdependencia. Conformamos esta sociedad radicalmente antropocéntrica, ciegamente antropocéntrica porque nos sostenemos sobre esta idea abstracta del ser humano desvinculado de la tierra y desvinculado de su cuerpo. Otro rasgo también que aparece junto con esta triada capitalismo, conocimiento, ciencia y tecnología es la ausencia en la percepción de límites. Vivimos en una cultura ajena absolutamente a los límites, a los límites de la vida humana, a los límites de la naturaleza y acabamos conformando un concepto de libertad que supuestamente es hacer lo que cada uno quiera, ajeno, sin embargo, a esta condición inexorable, limitada físicamente de la vida humana. Volveré después sobre el tema de los límites. el concepto de propiedad, es decir, la propiedad se ha establecido en este marco como una categoría sagrada, que establece el derecho absoluto sobre lo poseído. Cuando lo poseído son personas, cuando lo poseído es tierra, nos encontramos con una dimensión radical del dominio, de la política y de la economía en la que vivimos actualmente. En este sentido es importante también tener en cuenta las reflexiones que hacía Sombart sobre el lujo. Él decía que en el capitalismo el consumo se presenta como algo excluyente y exclusivo, valorado así. Es decir, el valor de un consumo depende de cuántas personas queden excluidas de él. Cuando hablamos de algo exclusivo o de algo excluyente, estamos hablando de una concepción de la mercancía, de la riqueza o del lujo que ya inherentemente expulsa a personas de dentro. Y por último, en este repaso de la reconstrucción, quería hablar también de cómo se ha conformado esta lógica sacrificial. Asistimos de forma permanente al discurso de el desarrollo del bien común depende de la destrucción de esta humedad, de la construcción o de, digamos, del talado de este bosque, de la extracción en esta determinada zona. Y quienes viven allí o la propia naturaleza debe ser sacrificada en aras al crecimiento económico. Esta lógica sacrificial que ha sido muy bien estudiada por Hinkiel Amert y a mí me parece bastante sugerente, está presente en muchos de los discursos que tenemos. Se practican recortes por el bien común. Se va a extraer el petróleo en el Yasuní en aras al desarrollo. Y lo característico, además, de esta lógica sacrificial es que quien sacrifica el victimario se convierte en la propia víctima. Es decir, Correa no le gusta el extractivismo, pero lo hace por el bien común. A nuestros políticos no les gustan los recortes, pero lo hacen por el bien común. Esta lógica del sacrificio está también profundamente imbuida dentro de nuestra sociedad. Por tanto, desde mi punto de vista, vivimos en una civilización que es decadente porque no puede solucionar sus propios problemas de funcionamiento, que está enferma porque cierra los ojos ante los problemas sociales y es moribunda porque hace trampas con sus propios principios que dejan de funcionar. Y si miramos esta realidad cara a cara, no tenemos más remedio que preguntarnos cuáles serían las estrategias o el cambio en las representaciones que desde nuestro punto de vista podrían orientar un nuevo marco político. Y ahí voy a hacer un repaso rápido de algunas de estas estrategias que a mí me parece que tendrían que formar parte como de un conjunto de principios con los que tendrían que ser contrastados en el marco de propuestas políticas dentro del ámbito cultural y de las representaciones. En primer lugar, necesitamos urgentemente un giro epistémico, una ciencia al servicio de la vida que ponga en el centro la complejidad y la relacionalidad como ejes centrales del conocimiento y esto abarca también la política. Las propias estrategias políticas tienen que estar relacionadas y tienen que abordar esta complejidad. A base de parches o de estrategias aisladas no podemos conseguir resolver este problema de la crisis civilizatoria o de la crisis global. Necesitamos, además, precisamente frente a la ceguera epistémica, un estímulo de todas las capacidades cognitivas que permitan percibir y sentir las sutiles señales y los sutiles indicios de esta crisis global que tenemos. No nos vale con una mirada tosca y burda en términos causa-efecto. En segundo lugar, necesitamos también reconocer la ecodependencia y la interdependencia. Cualquier marco político que no reconozca ambos tipos de relaciones difícilmente van a poder orientarse a construir las transiciones y luego ya, si logramos efectuar las transiciones, mantener una vida que merezca la pena vivirse en una sociedad pospetróleo. En tercer lugar, nos encontramos con la necesidad de promover la igualdad con respeto a la diversidad. Aquí yo creo que es sugerente lo que planteaba Key Raidworth en el artículo definir un espacio justo para la humanidad que salía publicado en el World Watch del año 2013 en el que señalaba que existía un techo ecológico que no es posible superar y ya esté superado, un marco, un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales ninguna persona puede llevar una veda que merezca la pena vivirse y que por tanto en ese espacio, en esa especie de rosco que queda entre ese techo ecológico y en ese suelo mínimo de necesidades es donde podemos definir un espacio seguro de vida para los seres humanos. En este momento esa posibilidad de seguridad está absolutamente amenazada porque el suelo mínimo de necesidades es un disparate para sectores de la población porque hay muchas personas que no acceden a los mínimos y que por otro lado esos límites están absolutamente sobrepasados. en cuarto lugar nos encontramos con la necesidad de reconstruir los vínculos y lo colectivo en este modelo que privilegia el individualismo y que destruye las totalidades ese es un aspecto central para la política hablamos de la asunción de los límites y del principio de suficiencia es decir la asunción de los límites es central y esto nos obliga a pensar en un concepto diferente de libertad nos obliga también a pensar en un marco del derecho relacional hemos construido los derechos humanos en muchas ocasiones a partir de este ser abstracto y por tanto titular de derechos que se construyen a costa de la comunidad y a costa de la naturaleza y tenemos que ser capaces de avanzar a un marco relacional donde el mundo de los derechos esté en armonía precisamente con esos límites naturales y con esas relaciones de interdependencia aquí un caso claro es recoger digamos la cultura de los comunes donde se es consciente de lo limitado se es consciente de que lo limitado no puede tener un uso irrestricto se es consciente de que aquello limitado imprescindible no es de nadie y a la vez es de todos y que está sometido necesariamente a regulación y a deliberación y la reconstrucción de los vínculos también es absolutamente dependiente de una ética del cuidado la ética del cuidado es la ética de hacerte cargo de de asumir que vivimos en una sociedad en donde lo que le pasa a cada ser humano nos tiene que importar no nos podemos sustraer de ellos no es la el paso de esa razón indolente que decía Boaventura Sousa Santos a una razón que se quiere que quiere asumir el sufrimiento también de los otros de quienes no están bien no salvo decía Franz De Waal que salvo un pequeño porcentaje de psicópatas el resto de los seres humanos estamos dotados para tener empatía nos sale de una forma natural ha sido un rasgo adaptativo de nuestra de nuestra sociedad y por tanto el estímulo digamos desde la política de esa condición de ser empático es un aspecto central el quinto elemento para orientar la política sería la consideración de las trans escalas es decir tenemos problemas que están en lo local tenemos problemas que son globales y necesitamos políticas que se hagan cargo de las diferentes escalas es también importante ver desde donde se marcan esas políticas la política ha nacido siempre o mayoritariamente desde el poder necesitamos hacer política desde las visiones y las miradas ausentes de quienes están en los polos más inferiores de los ejes de dominación por tanto hay el papel de los movimientos sociales el papel de la gente que se mueve el papel de los colectivos que de alguna manera están tratando de transformar las cosas es central y necesitamos una traducción entre todas estas diferentes luchas las utopías emancipadoras que nacieron de la modernidad no siempre se han hecho cargo de todos los ejes de dominación y en este sentido es importante tener en cuenta darle visibilidad a todos estos elementos que no la han tenido frente a la lógica sacrificial tenemos que reconocer el derecho a la rebeldía de los que no quieren ser sacrificados un eje de vamos un rasgo digamos del sacrificio es que si quien va a ser sacrificado se somete es una persona abnegada eso desde el feminismo se conoce bastante bien si quien va a ser sacrificada no se somete entonces es una rebelde y viene toda la estigmatización el derecho a la rebeldía de quien no quiere ser sacrificado es un elemento que también tiene que ser considerado en las políticas en definitiva hablamos de cuidar el presente y cuidar el futuro y quiero utilizar una palabra porque me parece que hay que ponerla en valor muchas veces hablo de que las revoluciones son un acto de amor la esencia de un posible nuevo contrato es el amor decía Lewis Munford ya hace mucho tiempo que la medida de cualquier política o de cualquier estrategia es pasarla por el filtro del amor ha sido concebido por amor a las personas y a la naturaleza nos vale no está concebida desde el amor a las personas y a la naturaleza probablemente no Bloch dice que en este momento nos situamos en la situación en el marco del no todavía el no todavía expresa carencia pero a la vez expresa potencialidad y capacidad y en ese trabajo es en el que se encuentran tantas personas desde diversos ámbitos no todavía pero estamos ahí para terminar quiero compartir con vosotras una reflexión que me encantó que salía en un artículo que escribieron a medias entre Enric Telló y Cristina Carrasco en este artículo ellos hacían una propuesta de cómo ellos verían el primer artículo de la declaración de los derechos humanos desde la perspectiva en la que escribían ese artículo que era desde la perspectiva de la visibilización de la economía del cuidado yo he introducido alguna cosita con el permiso de ellos y quería terminar un poco compartiéndolo con vosotros y vosotras porque me parece que es el tipo de orientación que tendría que tener la política dice el primer artículo de la declaración de los derechos humanos que todos los seres humanos nacen libres e iguales y dotados como están de razón deben vivir fraternalmente los unos con los otros la aportación que hacían Ernest y Cristina y que yo de alguna manera humildemente complementaba transformaría ese primer artículo en una orientación que iría por aquí todos los seres humanos nacen vulnerables e indefensos en el seno de una madre y podrán llegar a ser libres iguales en derechos y obligaciones siempre y cuando reciban una cantidad enorme de amor de cuidados y de atenciones que deben de ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede vivir de recibirlos llegarán a estar dotados de razón que les permita vivir fraternalmente los unos con los otros conscientes de que habitan un planeta con límites físicos que deben compartir con el resto del mundo vivo y que estarán obligados a conservar pues por ahí es por donde creemos que deberían ir las cosas gracias bueno bien pues arrancando de lo que ayer decíamos y hoy hemos vuelto a reseñar esa idea de que existe una crisis de civilización que se relaciona también con la idea de que hay un cambio global un conjunto de transformaciones en las que está incluido desde luego el cambio climático y que ahí hay una amenaza real de alteración de alteración de las condiciones que ofrecen la garantía de vida humana en el planeta y partiendo de ahí esa situación de cambio global que otros autores lo han denominado de otras formas refiriéndose a que si hemos entrado o no en una especie de nueva época de fin de época o incluso se llegara a referir a esa situación como una situación de juicio final que es lo que utiliza precisamente el autor que ahí pongo Ken Booth que hizo un artículo que publicamos en la revista de papeles donde señalaba precisamente que estábamos en un momento de juicio de juicio final en la medida en que estábamos abocados a enfrentarnos de cara con todas estas formas de pensar y formas de comportarnos que nos han llevado a la situación del cambio global como ya yo se ha referido a las formas de pensar yo lo que voy a señalar es todo aquello que tiene que ver con la forma como nos comportamos esas serán las cuestiones que iré desgranando de cara a una estrategia política para hacer frente sobre todo a la urgencia del cambio climático centrándome básicamente en esa en esa historia bien entonces en relación con nuestro comportamiento la cuestión sería plantear qué es lo que ha hecho que los seres humanos hayamos provocado esta situación de cambio global o de cambio de época es decir cómo nos hemos comportado para tener que haber llegado a esta situación bien la cuestión yo creo que estaría bien orientada si la planteamos de la siguiente forma de manera muy sintética lo que hemos hecho es básicamente comportarnos como aprendices de brujo hemos desatado unas capacidades productivas que a la postra se nos están tornando también capacidades destructivas y que responden un poco a esa intuición que ya señalaba Marx en la ideología alemana de que toda fuerza productiva es al mismo tiempo una fuerza destructiva bien ahí está la esencia del problema del comportamiento humano en el momento actual como seres irresponsables con unas enormes capacidades así nos comportamos y aunque en este problemático comportamiento obviamente late lo que acaba de comentar Yayo es decir representaciones del mundo natural que vienen heredadas de la modernidad de la primera modernidad y el papel que los seres humanos nos arrogamos en esa representación como actores transformadores actores a pesar de que están latiendo esos esquemas de representación también el problema tiene que ver con una cuestión de capacidad es decir lo que quiero señalar es que las capacidades de transformación de la naturaleza que nos ha otorgado la tecnología y la economía en el momento actual es lo que hace peligroso esas representaciones que señala Yayo y que si no las tuviéramos por muy delirantes que fueran esas representaciones pues serían profundamente inocuas por la naturaleza porque no tendríamos capacidad de transformar la naturaleza por lo tanto la pregunta que viene a continuación es que es lo que está favoreciendo estimulando esas capacidades de transformación de la naturaleza y yo creo que también por sintetizar e ir centrando la respuesta la pregunta más conveniente digo la respuesta más conveniente a esa pregunta es señalar que lo que está facilitando y estimulando esas capacidades productivas es el capitalismo ¿por qué? bueno pues porque el capitalismo está animado por un motor muy específico que es la acumulación de capital o de dinero que aspira a ser capital impulsada por esa lógica del beneficio privado y ese movimiento tiene dos características o dos particularidades que conviene reseñar la primera es que tiene en ese movimiento una tendencia a independizarse de la sociedad de la naturaleza en la medida en que no considera las necesidades en el centro de su preocupación ni las condiciones sociales ni ecológicas que posibilitan el bienestar y la salud de los ecosistemas y la segunda característica es la la de ser incapaz de concebir que en su expansión puede existir algún límite la acumulación de capital es básicamente la tendencia sin ningún tipo de medida a intentar superar sus propios límites estos dos rasgos del movimiento del capitalismo permiten contemplar con claridad lo que está permite digo contemplar con claridad lo que es el tránsito de lo que podríamos llamar la cuestión social la tradicional cuestión social a la a la cuestión ecosocial la cuestión social se puede relacionar o podemos ver relacionada fundamentalmente con la primera de las particularidades del movimiento del capital y la cuestión ecosocial vamos a ver que se relaciona con la combinación de esas dos particularidades bien en términos tradicionales la cuestión social la hemos entendido siempre como aquella que surge de la puna distributiva entre el capital y el trabajo y que tiene que ver con las condiciones laborales y de vida que viven los trabajadores que estaban hacinados en los suburbios insalubres en los inicios de la civilización industrial básicamente la cuestión social es una cuestión vertebrada en torno al eje de la explotación la explotación que conduciría a esa pauperización creciente de la clase obrera luego hemos visto como esa clase obrera bien organizada política y sindicalmente fue capaz de conseguir una mayor participación en el producto social y de mejorar las condiciones laborales y de vida en la medida en que se pudo desarrollar una legislación laboral y en la medida en que se erigieron sistemas públicos de protección social que permitían protegerse frente a los riesgos que se producían en el mercado con lo que el desplazamiento de la cuestión social fue pasando de la explotación a la exclusión de tal manera que el problema era para aquellos colectivos que quedaban al margen de ese proceso de prosperidad general que parecía que de alguna forma u otra iba llegando a todo el mundo o para aquellos otros colectivos que en cierta manera quedaban recluidos en determinados ámbitos invisibles como es el caso como señalaba Yayo de las mujeres a las que se las responsabiliza de todas las responsabilidades de reproducción a partir de trabajos de cuidados y domésticos pero que son invisibilizados en la medida en que no son mediados por la relación salarial y en la medida en que están al margen del mercado pues no se les reconoce por eso digo que esta cuestión social es y se puede relacionar básicamente con esa primera particularidad que hace alusión al hecho de que el capitalismo funciona sin poner en el centro las necesidades y sin preocuparse del entorno social y de ese otro entorno que situado más allá del mercado posibilitan sin embargo el bienestar y la calidad de vida de las personas bien en la actualidad sin que se haya eliminado la explotación sin que se hayan derribado esos ejes de explotación y de exclusión la dinámica inherentemente expansiva del capital que hace que choquemos con los límites nos ha conducido a que cada vez tengamos menos posibilidades económicas y tecnológicas y energéticas para iniciar nuevos procesos de acumulación y que por lo tanto al capitalismo en el momento actual no le quede otro recurso más que la expulsión no le quede más que activar procesos de expulsión de personas de colectivos de países incluso de vida dentro de la biosfera etcétera así pues la cuestión social quedaría redefinida en la actualidad como una cuestión ecosocial vertebrada fundamentalmente sobre el eje de la expulsión bien y hay aquí una diferencia importante entre lo que es un excluido y un expulsado y convendría a lo mejor hacer alguna referencia a ello el excluido es normalmente un infortunado que resulta que queda al margen de la corriente fundamental de la vida social de la corriente principal de la vida social bien por motivos religiosos por motivos étnicos por cuestión cultural o por cuestión económica pero el expulsado sin embargo es un integrado una persona que de pronto se convierte en prescindible y que termina fuera por una lógica de desposesión en los últimos decenios creo que tenemos todos bien presente que hay un proceso creciente de personas de grupos sociales de espacios que están siendo expulsados del orden social y del orden económico tenemos las personas que perdieron su puesto de trabajo y que no tienen ya ninguna esperanza de volver a encontrar otro empleo tenemos las familias desahuciadas de su vivienda expulsadas de sus viviendas y que no van a poder volver a su casa tenemos los vecinos que son expulsados de los barrios por la gentrificación tenemos los campesinos que están siendo expulsados del territorio por los procesos de acaparamiento de tierras tenemos en fin innumerables procesos de expulsión la propia vida expulsada del territorio destruida y expulsada de la ecosfera en fin el cambio climático en el momento actual está expulsando a la gente de sus territorios y lo va a hacer más y de forma más intensa en el futuro en la medida en que se inunden los deltas de los ríos se queden sumergidas amplias zonas costeras donde viven miles de millones de personas en la medida en que se conviertan en completamente inhóspitas zonas semiáridas donde también hay miles de millones de personas y en este sentido esas expulsiones generarán un amplio abanico de conflictos ecosociales y de refugiados climáticos que conforman en buena medida el escenario ecosocial al que me estoy refiriendo en consecuencia tenemos un escenario que abre la crisis ecosocial que es el de un mundo en el que la economía ha seguido creciendo sin parar en una dinámica expansiva que hace que hayamos llegado a los límites y que por tanto estemos pidiendo al planeta mucho más de lo que nos puede dar y que para que el sistema económico capitalista siga funcionando en ese marco pues más que generar riqueza y bienestar lo que provoca es destrucción desposesión y una expulsión de la gente bien una vez situado la cuestión ecosocial que creo que es la cuestión fundamental para la estrategia política me gustaría señalar que esta mención de tránsito de la cuestión social a la cuestión ecosocial es importante porque ayuda a perfilar el tipo de lucha que apremia llevar a cabo que sería fundamentalmente una lucha anticapitalista que por así decir englobaría el conjunto de las otras luchas es decir sería una lucha donde estaría aún presente todas las luchas vinculadas al eje de la explotación y de la exclusión pero donde se van sumando también los desposeídos y los expulsados desvelar las numerosas conexiones como ayer se hacía desde el proyecto que nos mostraba Iñaki las conexiones los nexos existentes por ejemplo entre los trabajadores de los hidrocarburos en Escocia con los de Brasil los campesinos brasileños desvelar todas esas conexiones todos esos nexos entre justicia ambiental entre justicia social puede dar lugar y esa es la tesis fundamental del libro del último libro de Noemí Klein a un poderoso movimiento de masas que entrelazaría todas estas cuestiones todos estos problemas en apariencia muy distintos unos de otros en un relato coherente que permitiría proteger a la humanidad frente a los estragos de este sistema económico salvaje y este sistema climático que se nos está desestabilizando la acción de defensa del clima las estrategias para defender el clima no solamente se alimentaría en este sentido de esa especie de gran contradicción básica entre lo que necesita el sistema que se va el sistema climático que se va desestabilizando y el sistema económico que requiere otras cosas es decir no solamente se alimentaría de esa contradicción entre un sistema climático que necesita que cada vez utilicemos menos recursos de los que disponemos para no petar y un sistema económico que sin embargo exige todo lo contrario y es cada vez emplear más recursos en cuanto que su dinámica es expansiva sino también y sobre todo de esas otras tensiones de esos otros conflictos que van surgiendo de la forma en que se desenvuelve el capitalismo como consecuencia de que en su interior existen posiciones sociales a intereses enfrentados y muy difíciles de compatibilizar y es en esta naturaleza conflictual del problema ecosocial donde reside a mi entender toda la potencialidad de la posibilidad de implantar con posibilidades reales un programa de transición porque si hay que contar siempre de antemano con la oposición de todos aquellos que van a cerrarse en la defensa de sus intereses y de sus privilegios también hay que contar con aquellos amplios sectores sociales para los que el sistema económico no reserva más papel que ser como decía ya yo víctimas propiciatorias ser ofrendas en el altar del capital y para los que la acción climática ya es hoy la mejor esperanza de un presente mejor y esto es una cuestión fundamental que habría que nunca olvidar bien entremos un poco ya aterrizando en lo que podría ser el sentido de ese proyecto político programa y estrategia ¿qué proyecto político subyacería a esa estrategia que reconociendo el conflicto trata de afrontar el cambio climático y al mismo tiempo trata de ofrecer un presente mejor para todos aquellos sectores a los que el sistema les está fallando bueno pues aquí lo que tenemos que tener bien claro es que tenemos un sistema económico que genera un despilfarro con altos costes sociales y ambientales para producir mercancías innecesarias al tiempo que mantiene grandes cantidades de capital y de trabajo ociosas inutilizadas y en medio de un mundo de necesidades insatisfechas y esta resolución de esta paradoja la resolución de esta paradoja entre opulencia de mercancías capacidades ociosas y necesidades insatisfechas solamente se puede hacer haciendo hincapié pues en dos cosas básicamente en los valores de uso y en la centralidad de las necesidades humanas en la producción de los bienes y servicios y segundo en los en la necesidad de revertir esa lógica de extracción y de expulsión que caracteriza el capitalismo actual para sustituirla por una lógica inclusiva y una lógica distributiva un proyecto por tanto que implicaría racionalizar y regular las relaciones sociales con el ideal de los viejos socialistas de extender la comunidad y la justicia a toda la vida económica no solamente a la esfera de lo político superando y avanzando más allá como decía Einstein cuando se le preguntaba sobre el socialismo superando digo esa fase depredadora del desarrollo humano bien esos dos rasgos que conformarían el proyecto pues exigen elaborar un programa con el objetivo de asentarse básicamente sobre dos bases transformar el modelo productivo ya lo comentábamos en la sesión de ayer hacia otro que sea socialmente justo y más sostenible y tejer una red de seguridad que amortigüe y que pueda proteger a los sectores más vulnerables de aquellas amenazas que la desestabilización del clima va a provocar de forma cada vez más intensa construir esas bases se exige en el plano de la transformación del modelo productivo pues lo que ya sabemos la transición hacia un modelo energético de fuentes renovables la transición alimentaria hacia una agricultura ecológica que nos permita también unos circuitos de comercialización cortos la transición en ciudades hacia un modelo urbanizador que acote la utilización del uso del suelo y al tiempo ofrezca modelos de movilidad no centrados en el auto privado y más bien en el transporte público capacidades de responder a todas esas necesidades de restauración de los ecosistemas dañados de responder a las necesidades de eficiencia y rehabilitación de los edificios etcétera etcétera en suma esa transformación del tejido productivo a esa transformación no le faltan tareas desde luego no le faltan campos de actividad para poder pensar en su reorientación yo creo que esos son aspectos que además Oscar y Alberto van a tratar con mayor detalle por lo tanto ahí ya no me meto más en cambio en el plano de la necesidad de introducir redes de seguridad frente a las consecuencias del cambio climático yo creo que sí que conviene detenerse un poco más fundamentalmente porque cuando hacemos programas de transición suele estar el tema bastante ausente y es un tema importante porque nos señala todos los informes que los desastres ambientales o los desastres asociados a a un clima cada vez más extremo pues van a ser más frecuentes y van a ser cada vez más intensos y van a destruir muchas vidas muchos medios de vida muchas infraestructuras físicas y muchos ecosistemas los más frágiles pues van a necesitar protección por tanto la frecuencia e intensidad de todos estos desastres naturales vinculados al clima que según datos que yo he visto por ejemplo en el último informe del PNUD del 2014 decía que a principios del siglo XX entre 1901 y 1910 había habido un registro de 82 desastres naturales y que a inicios del siglo XXI en los primeros años del 2003 al 2012 pues había un registro de 4000 obviamente hay un problema de que antes no se registraban y ahora pues habrá mecanismos de registro que nos permiten caer en la cuenta de que se han producido pero desde luego la diferencia es abismal es decir se está produciendo una aceleración y esos desastres climáticos pues los vamos a ver y mirad el otro día salía antes de ayer la última una foto que nos manda la NASA no a nosotros que más quisiéramos que la FUEN ecosocial la NASA tuviera directamente que mandó la NASA a los medios de comunicación y salió y que ofrece una vista que nunca se había visto no digo que no haya ocurrido pero nunca se había visto lo que nos ofreció esta fotografía que son tres grandes huracanes colocados en fila en medio del Pacífico Central eso los tres grandes tres huracanes simultáneamente no se había visto nunca y esto es de la fecha de antes de ayer y los huracanes al día de hoy siguen activos en el Pacífico y no sé exactamente hacia dónde desplazándose por lo tanto esta es la la realidad de los desastres climáticos que van a mermar muchas capacidades van a a poner en peligro el desarrollo los pocos avances que se hayan hecho en materia de desarrollo humano en muchísimos países especialmente entre la gente más pobre y dentro de los más pobres entre los discapacitados entre las mujeres y entre los niños por ser precisamente las personas que dentro de esas sociedades luego pues disponen o tienen más dificultades de acceso a servicios y disponen de menos bienes para protegerse y asegurarse frente a estas calamidades bien las consecuencias que se derivarán de todos estos desastres exigirá y eso es a lo que voy reconstruir infraestructuras exigirá redes sociales de seguridad para poder responder con celeridad a los problemas de falta de agua de alimento de vivienda de sanidad que van a sobrevenir indiscutiblemente y tenemos que anticiparnos tenemos que anticiparnos a esos efectos de los cambios que se están produciendo en el clima porque sin duda bueno pues van a estar siendo el escenario clave desde el que podamos articular la estrategia política y por tanto hay que poner la atención en la cobertura sanitaria hay que pensar en cómo mejorar las viviendas hay que pensar en las redes de suministro y alcantarillado hay que pensar en las de saneamiento en cómo canalizar las aguas las aguas pluviales qué sistema de transporte que no se colapse etcétera etcétera y de esa creación de infraestructuras y de redes de servicios públicos ampliados adaptados a las necesidades que se puedan derivar de esta alteración climática los más beneficiados tanto por la creación de empleo como por la cobertura que recibirían son los sectores con menos ingresos y posibilidades y esto es muy importante porque conviene que dejar bien claro que las herramientas que necesitamos para hacer frente a la acción climática son las mismas herramientas que usamos habitualmente para intentar mejorar la situación de la población más desfavorecida y eso son los aliados naturales de la acción contra la urgencia climática por tanto no es que primero las necesidades sociales que luego vendrá ya en la cuestión del clima no es que respondiendo la acción a la acción climática tenemos que quedar bien claro que los principales beneficiarios son los grupos sociales más desfavorecidos bien la magnitud de desafío climático pues claro lo que nos está planteando es una respuesta clarísima sin ambajes que introduce además la exigencia de que sea a una velocidad muy grande y a una escala inimaginable entonces esa respuesta lo que requerirá fundamentalmente para poder hacer lo que acabamos de señalar la reorientación del aparato productivo poder construir todas esas redes de seguridad y todo ese sistema de protección que mitiguen los costes humanos y los costes económicos que sí pueden derivar de esa desestabilización del clima bueno pues lo que exigirá es movilizar cantidades ingentes de recursos no hay que movilizar hay que movilizar ingente cantidad de recursos esa sería la primera característica de la respuesta a ese desafío ¿no? de climático pero no solamente exigiría movilizar una gran cantidad de recursos sino que además exige planificar la inversión es decir planificar cuál es el empleo de esos recursos con unos criterios que sean distintos de los de la mera expectativa de la rentabilidad que imponen los capitalistas y por lo tanto si es una movilización de recursos que debe ser planificada para poder responder a necesidades sociales pues tiene que hacerse con otros criterios y habrá que discutir también sobre esos criterios ¿no? bueno pues si esos recursos tienen que atender al efecto multiplicador en el sentido de definidos los resultados que pretendemos buscar que no tiene por qué ser rentabilidad privada pues ¿qué oportunidad de inversión es la que qué alternativa de inversión es la que genera genera los mejores resultados por euro invertido? habrá que entrar a discutir también sobre su efecto sobre el empleo ¿qué alternativa de inversión genera más puestos de trabajo por euro gastado? habrá que ver también su impacto sobre la naturaleza en la medida en que tendremos que valorar qué alternativa de inversión que procure los mejores resultados que buscamos y los mayores puestos de trabajo es la que es capaz de hacerlo con una unidad de energía menor empleada etcétera etcétera y requerirá en tercer lugar también pues regular numerosas parcelas de la vida social con el objetivo fundamental de desmercantilizar la vida social pero también de intentar recomunalizar la vida social porque sabemos básicamente que todas aquellas comunidades cohesionadas y que han sabido cuidar bien sus activos comunales son los que presentan mayor resiliencia frente al cambio climático y por supuesto también requerirá obligaciones de reducción de determinados sectores empezando por el sector extractivista sabemos que el camino más directo para tratar de evitar las emisiones es dejando en el suelo el petróleo el gas y el carbón y continuando con todo el sistema por ejemplo eléctrico que habrá que empezar a desmantelar cantidad de infraestructuras antes de su amortización es decir hay que incorporar ahí también la dinámica de la obligación a la reducción de sectores y nos encontraremos también con que hay que prohibir numerosas actividades como por ejemplo la implantación de las grandes superficies comerciales periurbanas o lo que salía ayer que a lo mejor ayer tendremos que plantearnos y no prohibir viajes aéreos de turismo transoceánico etcétera etcétera el desafío del problema remite a la naturaleza de la respuesta y ambos aspectos movilizar recursos planificarlos regular reducir y prohibir van a tener que estar necesariamente presente bien la pregunta entonces ahora sería la siguiente y esta ya es digamos entrar en el fondo de la cuestión de la estrategia ¿cómo se va a conseguir movilizar esa cantidad ingente de recursos que necesitamos para lo de la reorientación del aparato productivo para lo de las redes de seguridad ¿quién va a planificar esa inversión a largo plazo con criterios de necesidad? ¿quién va a regular? ¿quién va a establecer controles de precios? ¿quién se va a aventurar a las medidas de racionamiento? ¿quién va a prohibir las actividades? bien no parece que la iniciativa privada ni las fuerzas del mercado vayan a ser capaces de tanto la volatilidad de la inversión que sabemos que es uno de los rasgos característicos de cualquier crisis capitalista y la magnitud precisamente de esa inversión para poder hacer todas las cosas que estamos planteando y además hacerlo sin una rentabilidad inmediata sino con la voluntad de querer responder a unas necesidades sociales obliga a pensar que el papel de las estructuras estatales y lo digo en plural por no hablar del estado porque muchas veces identificamos solamente estado con el estado nación entonces parece indicar que el papel activo del estado o de las estructuras estatales entended que ahí estoy hablando estructuras a todos los niveles a multiescala y de múltiples formas no estado autoritario puede ayer también en un marco que sugería Iñaki sobre las tipologías de transición pues hablaba de muchas cosas si era autoritaria si era democrática y tal porque con el estado podemos hacer exactamente lo mismo podemos entender ahí ahora mismo mucha tipología bien el asunto es que el papel ese del estado parece ser una condición indispensable una condición mucho por lo menos más importante para poder desarrollar por ejemplo la transición energética que las políticas estas promercado que se centra fundamentalmente en intentar dar estímulos y subvenciones a los mercados y a los inversores privados el sector privado bien por los tradicionales fallos de mercado bien por la volatilidad de la inversión propia de la empresa capitalista no va a ser capaz de hacer esa transición por lo menos a la velocidad y a la escala requerida y solamente apoyándonos en estas estructuras estatales se podrá lograr esa capacidad para movilizar los recursos que la transición energética y productiva requiere y para proveer esas redes de seguridad ante las consecuencias de la desestabilización del clima además estas estructuras han sido históricamente el mejor recurso que hemos tenido para evitar la mercantilización de la vida social han sido siempre oportunidades de crear espacios desmercantilizados o por lo menos han reducido o al menos mitigados algunos de los efectos secundarios de esa transformación universal de la producción en mercancías había más claro ante lo que acabo de señalar es normal que surjan y se eleve en una tormenta de objeciones y de protestas ante esta defensa que parece que estoy haciendo del Estado y digo van a ser objeciones no solamente desde los neoliberales bueno tenía más diapositivas pero yo creo que eran solo a modo de guión por lo tanto no nos perdemos nada digo aparecen las objeciones se elevarán las cascadas de protestas ante semejante afirmación de la importancia y centralidad que puede tener el Estado y digo y no solamente son objeciones realizadas por los neoliberales que ya la sabemos que van a plantear siempre una objeción radical y de entrada a esta cuestión sino también por gente de otra de otra órbita ¿no? Algunos expondrán como objeciones principales a esta especie de apuesta por la necesidad de situar en el centro la estrategia a las estructuras estatales pues el riesgo de la burocratización de la vida económica otros señalarán que ese exceso de intervención pues va a ir acompañado de autoritarismo que un Estado activo un Estado con esta capacidad de intervención pues va a hacer que nuestras vidas se sientan profundamente amenazadas en el plano de las libertades individuales y de los derechos civiles finalmente habrá quienes no falten en señalar que las intervenciones del Estado por muy bien intencionadas que sean pues hombre siempre suelen no siempre pero suelen ser ineficaces y a veces contraproducentes vamos que sale el tiro por la culata y yo creo que nos equivocaríamos si quitásemos hierro a estas a estas protestas tenemos que tenerlas muy presentes que efectivamente pueden provocar una burocratización de la vida social y de la vida económica que pueden conllevar resultados autoritarios que pueden ser profundamente ineficaces e incluso contraproducentes aún así me gustaría señalar una cosa que decía en su en su día un economista que para mí es uno de mis preferidos que era Robert Hale Bronner que se definía además a sí mismo como un conservador radical lo cual da bastante idea de por dónde van los tiros a mi entender esto de ya no existen derechas e izquierdas o eso no son las referencias que tengamos que utilizar me parece una soberana estupidez porque donde tendríamos que tratar de ver que se han superado las referencias es entre los progres y los conservadores es decir en el momento en que nos vamos dando cuenta que esa del progreso es un mito y que no existe pues la referencia que verdaderamente tendríamos que eliminar es entre los progresistas y los conservadores y en este sentido a mí me caen muy bien los conservadores radicales tipo Robert Hale Bronner que señalaba a este respecto lo siguiente admitamos todas las críticas que se formulan al papel del Estado pero aún así cuando los tengamos interiorizados nos tendremos que hacer la siguiente pregunta y es ¿qué otros medios existen? ¿qué alternativa tenemos a nuestra disposición? y además señalaba rápidamente a continuación una cosa que es importante que tengamos presente y es que lo que los grandes escenarios económicos nos muestran y los grandes pensadores económicos nos han dicho es que si hay algo que explica los problemas de la actividad económica es no la intervención de la política en la economía sino el propio devenir del propio sector privado lo dice textualmente así si los grandes escenarios nos enseñan algo es que los problemas que amenazan el capitalismo nacen del sector privado no del público la saturación de la demanda y la degradación de la fuerza de trabajo que constituyen las grandes dificultades en la concepción de Smith la crisis y contradicciones en el modelo de Marx la incapacidad para alcanzar el pleno empleo escogida por Keynes como el gran defecto la erosión cultural propuesta en el escenario de Schumpeter y el escenario de la gran crisis ecológica global que podríamos añadir nosotros son todos fallos nacidos de la actividad en una economía capitalista no de alguna posible interferencia de la política en esa actividad por tanto que soluciones que medidas pueden oponerse a los problemas generados por el ámbito privado fuera de los que tienen su origen en el público así terminaba la cita de Heidebrunner entonces la actual crisis económico financiera esta que no la gran crisis de civilización sino esta manifestación que se produce a partir del 2007 ha sido en este sentido un recordatorio que convendría que no obviáramos ¿no? ha sido el recordatorio de que el capitalismo se convierte en el peor enemigo de sí mismo y que siempre que llega más pronto que tarde a una situación de exceso a una situación de verse abocado a ser presa de sus propios excesos pues tiene que acudir al Estado y acude al Estado para que le rescate bien pues lo que esto nos muestra es que el Estado a pesar de lo que diga toda esa máxima taxeriana de que el Estado es el problema no la solución en el fondo es la solución y no es el problema por tanto lo que se trataría es de pensar lo que puede hacer el Estado pero eso exige además pensar qué tipo de Estado queremos porque no queremos el Estado que venga a rescatar a los de la crisis financiera inmobiliaria del 2007 ¿no? yo de lo que estoy convencido es que el cambio climático lo que va a provocar todos esos efectos que va a provocar el cambio climático lo que va a hacer es que la elección ya no sea solamente entre el Estado y el mercado sino más bien entre dos tipos distintos de Estado entre un Estado socialmente disminuido pero fuerte en lo coercitivo que prima sobre todo el mantenimiento del orden público y que se centra en la vertiente acumulativa del capital privado o un Estado o un sector público y unas estructuras estatales que permitan una gobernanza multiescala o multinivel que es muy fuerte en lo social y muy activo en la regulación de la actividad económica apostando por la vertiente distributiva y por la sostenibilidad a grandes rasgos la cuestión se centraría fundamentalmente entre elegir una cosa u otra en consecuencia y con esto ya termino el núcleo de la estrategia política debería centrarse en la reelig reelig que es complicada la palabra re-legitimación del Estado o de las estructuras estatales si lo queréis entender pero no de cualquier Estado hay que combatir como ya señalaba Gramsci el riesgo de caer en la estatolatría hay que evitar por supuesto pensar que la forma del Estado centralizado y autoritario como el que caracterizó la etapa soviética es el único Estado posible y esa solución autoritaria hay que intentar combatirla como riesgo existente en la apuesta desde el principio porque 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 no es justificable aquí claro me viene a la cabeza pues lo que eran las reflexiones de Wolfgang Harich en comunismo sin crecimiento que él decía en el fondo bueno es que no va a quedar otra y al final nos encontramos con que lo que tenemos a mano en ese momento en los años 70 la solución autoritaria pues va a ser capaz de movilizar esos recursos en esa cantidad de hacer esa planificación centralizada y a gran escala no sé qué no sé cuántos pero yo creo que es posible que hubiera tenido otra otra opinión Harich si hubiera tenido la oportunidad entonces de conocer experiencias de planificación centralizada que se han ido dando desde entonces hasta nuestros días y las redes cooperativas que van despuntando aunque sea embrionariamente en la actualidad en eso que llamamos pues la economía solidaria o el socialismo del siglo XXI etcétera etcétera el Estado y con esto termino puede y debe desempañar un papel muy activo en nuestras vidas ante las amenazas climáticas sin necesariamente tener que sacrificar nuestras libertades pero eso será así sólo si es capaz de favorecer la construcción de comunidad y la recomunalización de los servicios esenciales y la democratización de aquellas empresas que se encarguen de la gestión de los mismos gracias gracias aplausos 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 aplausos